Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Disney Magic Kingdoms, que les quiero hacer un resumen sobre la próxima actualización que viene en dos partes. En realidad el viernes pasado ya hicimos un directo que se extendió bastante, como siempre mis directos, por eso hoy traigo el resumen, sobre la actualización que Disney Magic Kingdom transmitió en vivo desde sus cuentas oficiales, todas las noticias, todas las novedades, todo lo que vamos a poder conseguir en esta actualización. Entonces vamos a hacer un repaso el día de hoy con las fechas más importantes, personajes y qué tipo de eventos son los que vamos a poder encontrar en la siguiente actualización, que es la número 54. Y lo primero que tenemos es un evento de Mandalorian, la temporada 2. Recuerdan que el año pasado ya tuvimos un evento de esta serie, que es dentro del mundo de Star Wars, sobre la temporada 1. Ahora nos toca la temporada 2, en donde van a agregar tres nuevos personajes. Primero que nada, contarles que la fecha de actualización del juego es el martes 9 de noviembre. Recuerden que en el correr del día se va actualizando para los distintos dispositivos. Puede ser que primero esté en uno y después en otro, por ejemplo en Android, en iOS o para Windows. Se va a actualizar en distintos horarios, pero siempre está disponible ya desde el martes para todos. En cualquier caso que haya algún error o algo, también vamos a tener el miércoles para actualizar el juego, porque el día jueves, jueves 11 de noviembre, empieza este nuevo evento, que es un evento cascada, es un evento un poquito diferente, pero ya lo hemos jugado, así que ahora vamos a hacer un repasito. Además en esta actualización vamos a tener un desafío de la torre, sí, otro más, y va a empezar el 25 de noviembre, pero vamos a arrancar con las nuevas cositas que vamos a encontrar de Star Wars. Por acá les voy a ir dejando algunas capturas de lo que fue el livestream de Disney Magic Kingdoms, en donde nos mostraron todo esto. Primero podemos ver un nuevo grupo de personajes de Star Wars. Por acá nos mostraron la bienvenida de cada uno de los personajes. Acá está Fennec Jan. También tenemos a Sokatano, creo que es uno de los personajes más queridos que vamos a querer en esta actualización. Tenemos a Boba Fett. Boba Fett es un personaje que ahora va a tener su propia serie, que creemos que por eso es el tema de esta actualización, porque estos personajes ya son parte de la serie de Mandalorian, pero ahora van a tener su propia serie. Entonces, bueno, creo que para no poner directamente la nueva serie que se llama El Libro de Boba Fett, vamos, Disney Magic Kingdom como que lo incorporó al juego a través de Mandalorian, la temporada 2, que allí es donde aparecen por primera vez. En esta captura pueden ver cómo se desarrolla el desafío cascada. Nos muestra los tres pasos a seguir que debemos completar para lograr el objetivo principal, el gran premio, como dice acá, que es el personaje de Boba Fett. Este tipo de desafíos es algo así como los Tupper Event, que son de tocar cosas que aparecen en el juego o enfrentarse a distintas cosas juntando fichas. Vamos a ir viendo uno por uno. En la primera parte de este desafío cascada, lo que vamos a tener que hacer es súper sencillo. Tenemos que encontrar los Blurks, son estos animales de Star Wars, de ese mundo, que van a aparecer distribuidos en el parque. Es súper, súper fácil porque simplemente vamos a poder tocar el botón que ahí dice Go. Como se acuerdan del último mini evento que tuvimos en el 50 aniversario con Figment, bueno, y muchos otros de ese estilo, que directamente tocando el botón nos lleva al lugar del parque en donde se encuentra esta criatura. Entonces vamos a tener seguramente cinco para tocar y después cada cierto tiempo, que por lo general es cada cuatro horas, vuelven a aparecer cinco más en el parque. Entonces hacemos lo mismo. Entramos acá, vamos al botón y directamente nos lleva a tocar este animal de Star Wars. Acá pueden ver cuáles son las recompensas de hitos. Recuerden que cada cierta cantidad de Blurks que tocamos nos van a dar distintos premios. Entre ellos, lo más importante es que al llegar a los 30 que toquemos en nuestro parque, nos van a dar un cofre legendario de Star Wars. Sí, espero que me toque a Baby Yoda, Grogu o The Child, como quieran decirle. Y el hito principal que es al llegar a los 50 es que nos dan como recompensa el personaje Fennec Shan. Está buenísimo que esté en los hitos y no en la tabla de clasificación porque de esta forma todos vamos a poder acceder a este personaje. En cambio, en la tabla de clasificación se hace un ranking, un puesto en el que vamos a quedar según la cantidad que tocamos, que conseguimos, los puntos o lo que sea. Y siempre los primeros puestos o solo el primer puesto a veces es el que se gana la recompensa. En la segunda parte de este desafío cascada se hace un poquito más complicado porque, como les decía, es un evento de tocar, pero no es tan sencillo como en la primera parte, sino que acá lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a arañas congeladas que van a aparecer en nuestro parque. Y para eso, antes de ir a enfrentarnos a ellas, tenemos que conseguir dos tipos de fichas que son las que aparecen allí en pantalla. Hay una que es como una araña congelada. De esa precisamos tres. Y al lado hay otra ficha que no estoy muy segura que es. No voy a tratar de interpretarlo por las dudas. También precisamos tres fichas. O sea, precisamos tres fichas de cada una de estas. Y ahí recién vamos a poder enviar a uno de estos tres personajes que aparecen en pantalla a enfrentar a estas arañas. Son Fennec Jan en cuatro horas, C-Trippio cuatro horas y Quill en dos horas. Además de estos personajes, también hay otros que nos van a ayudar a conseguir las fichas, estas que precisamos para enfrentar. Y cuáles son las atracciones también. Se las voy a dejar acá una captura de pantalla de las notas de la actualización que ya salieron. Y ahí está todo bien específico. Pero les cuento por arribita que, por ejemplo, vamos a precisar al Stormtrooper, a Goofy, Boobip, Woody, Poe, Finn de Chai y Karadun. Y algunas atracciones que precisamos, ahí aparecen también en pantalla. El X-Wing, el Filar Magic de Mickey, la tienda de juguetes de Al, Tree Speeder y la cantina. Las atracciones se precisan porque ahí es donde seguramente vamos a tener que enviar a estos personajes que ayudan a completar alguna misión para que nos den este tipo de fichas. Las recompensas por los hitos de conseguir enfrentar a las arañas congeladas. Tenemos en el primer hito un cofre legendario de Star Wars. Está buenísimo. Directamente con conseguir dos, enfrentar dos arañas, ya nos dan este primer hito. Después vamos a tener pergaminos y distintos cofres. Y pasamos a la parte 3 de este desafío cascada, que es muy parecido a la parte 2. Pero en este caso vamos a tener que enfrentar a los Reptavians. También es una criatura voladora de la serie de Star Wars. Y acá tenemos a los tres personajes que van a enfrentar a estos animales. Ellos son Ahsoka Tano en 4 horas, C-Trippio en 8 horas y el Mandaloriano en 4 horas. Además, las fichas que nos piden ahí en este caso para enfrentar a los Reptavians son 3 fichas de lo que parece una pata de pollo y 4 fichas de esta arma. Entonces ahí cuando consigamos esta cantidad vamos a poder enviar a uno de ellos tres a enfrentarlo y así conseguir nuestro primer punto. Los personajes que nos van a ayudar a conseguir estas fichas y las atracciones que precisamos se las dejo por acá en pantalla. La captura es de las notas del parche. Pero vemos que, por ejemplo, está Tinkerbell, Mike Wazowski, Buzz Lightyear, Jesse, Rey, el General Hawks, BBB-8, Grefg Carga y Kylo Ren. Y hay un montón de atracciones que precisamos, así que revisen cuáles son, pónganlas en su parque si no las tienen y son las que vamos a tener que usar para enviar a las misiones de estos personajes. En la tabla de hitos de esta tercera parte de la cascada es donde vamos a poder conseguir al personaje Boba Fett cuando lleguemos a enfrentar a 50 de estas criaturas. Es un montón, pero sí, se debe poder. Y en la parte de la tabla de clasificación no vamos a tener nada muy importante, solo más pergaminos y cofres. Así que los objetivos principales de este desafío cascada van a ser Fennec Jan y Boba Fett. Otro dato importante es que Ahsoka Tano, como ven, no está en ninguna tabla de clasificación ni de hitos, porque Ahsoka Tano es personaje premium. O sea, es un personaje que vamos a poder canjear con gemas. No sabemos cuántas porque aún no lo dijeron, pero bueno, ya lo veremos en estos días. Y además de conseguirla para sumar un personaje más en nuestro parque y porque para mí personalmente es la que más me gusta de los tres nuevos, como vieron recién en el resumen, ella nos va a ayudar con este evento. Así que si ustedes la van a canjear, háganlo de una porque les va a servir tenerla. Y pasamos al siguiente evento, que es un nuevo desafío de la torre, que empieza el 25 de noviembre y va a terminar el 10 de diciembre. O sea que hasta esa fecha ya sabemos todo lo que se va a venir en Disney Magic Kingdoms, pero lo importante de este desafío de la torre es que es repetido. Sí, segunda vez que repiten un desafío de la torre, en este caso el personaje principal que vamos a poder conseguir es Lefou. Lefou es el compañero súper amigo de Gastón, el villano de La Bella y la Bestia. Los datos que nos dieron sobre este desafío de la torre es que el capítulo 1 empieza el 25 de noviembre, que es cuando empieza el desafío. Capítulo 2 del desafío empieza el 30, el capítulo 3 el 5 y termina el 10, como habíamos mencionado. Los personajes destacados de cada capítulo también ya lo sabemos porque aparecen en las notas de la actualización. En el capítulo 1 vamos a tener a Olaf de Frozen, en el capítulo 2 a Tontín de Blanca Nieves y en el capítulo 3 tenemos a Calhoun, personaje de Wifi Ralph. También sabemos cuáles son todos los personajes que nos van a ayudar en cada capítulo del desafío de la torre a enfrentar la torre. Esos grupitos que tenemos que ir seleccionando de a uno para enviarlos a enfrentar la torre. Y les voy a dejar una captura por acá de las notas del parche. Tenemos los del capítulo 1, los del capítulo 2 y los del capítulo 3. Preparen estos personajes, súbanlos a nivel máximo que puedan porque cuanto más nivel tienen, como siempre, más recompensa nos van a dar para el desafío. Dos datos interesantes de este desafío de la torre es que el personaje Le Fou se va a poder conseguir simplemente con cierta cantidad de monedas del evento. Igual que sucedió en el último desafío de la torre en que el fantasma de la mansión encantada simplemente juntábamos 48.000 monedas del evento y ya lo podíamos canjear. No es necesario que vayamos canjeando fichas para conseguir este personaje. Bueno, lo mismo con Le Fou. Y otro dato es que para conseguir las fichas revitalizantes, las que precisamos para revitalizar justamente a nuestro personaje y volver a enviarlo a desafiar la torre, se van a conseguir tocando los cuervos que van a aparecer en el parque. Que esto ya pasó la otra vez. Cuando fue evento repetido del desafío de la torre también fue de esa manera. En vez de enviar, por ejemplo, a Jessie a una misión de conseguir la ficha, no. Esta vez no precisamos personajes ni hacer misiones, sino que van a aparecer los cuervos y los vamos a tocar. Algunos de ellos nos darán ficha revitalizante, otros no. En las recompensas de los hitos por cantidad de puntos que vamos a ir juntando por enfrentar la torre, nos dice que vamos a tener lo más importante que menciona. Son cofres legendarios de Blanca Nieves y cofres legendarios de Ralph el Demoledor. Ahora que lo pienso, hoy mencioné Wifi de Ralph, pero en realidad la primer película en donde aparece Calhoun que hoy mencionaba es en Wreck y Ralph, en Ralph el Demoledor. También tenemos la tabla de clasificación por los puntos que juntamos y ahí vamos a poder conseguir, entre otras cosas, el establecimiento de sombrero de Maléfica. Y por último, vamos a tener en el botón de la tienda del evento todo, 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 cosas de la Bella y la Bestia. Les voy a dejar acá en pantalla la captura, pero vamos a tener, por supuesto, Lefou, que es el personaje principal. Vamos a poder conseguir a Bestia, al Castillo de Bestia. También van a aparecer las fichas que precisamos para Lefou, pero no es necesario conseguirlas, como les decía, simplemente con monedas del evento ya canjeamos a Lefou. Pero ahí, ¿qué dice Rose? Es la rosa, una de las fichas para él. Después vamos a tener a Bindón, el restaurante Be Your Guest, la atracción. Después menciona otra ficha para Lefou. En el capítulo 3 tendríamos el personaje Lumière, la casa de Bella y el sombrero de orejas de Lefou. Y por último, lo que allí menciona es el bonus de la tienda, que esto se activa al completar los capítulos, los puntos de cada capítulo. Al completarlos, se nos va a activar este bonus, esta tienda extra, en donde vamos a poder conseguir cofre zafiro, además al personaje de Bella y el disfraz de ropa cómoda de Bella. Estos son los disfraces o la ropa que usan las princesas en la película Wifi Ralph y que ya venimos juntando desde hace algunos años y ahora aparecen repetidos para que tengamos la opción de conseguirlos. Por último, otro cambio que vamos a tener en esta actualización es la parte de la tienda en los edificios. Ahora se va a ver así como les muestro en pantalla. Se ve como más moderno. Vieron que en cada actualización últimamente siempre están renovando alguna de estas partes. Bueno, ahora le tocó a la tienda donde tenemos las atracciones, los establecimientos, las decoraciones. También hay otro botón para los trofeos. Algo interesante es que también agregaron más información sobre las atracciones. Como vemos acá en la primera pantalla, tenemos toda la información sobre la atracción. Pero si tocamos el simbolito de pregunta, ahí cambia y nos muestra todos los niveles de la atracción. Todas las recompensas que vamos a conseguir en los diferentes niveles cuando vamos subiendo a la atracción. Y otra cosa que está buenísima que hayan agregado es este botón filtro que me viene perfecto para cuando haga el organizando mi parque. Vamos a poder filtrar por contenido. O sea, vamos a poder ir a la historia de La Bella y la Bestia, tocar ahí, filtrar solamente que nos muestre el contenido que tenemos en nuestros edificios sobre esta historia. Entonces, si tocamos, acá pueden ver otra captura, selecciono La Bella y la Bestia y dentro de atracciones nos muestra que en la tienda tenemos guardada la atracción de Gastón en este caso. Hay más atracciones de La Bella y la Bestia, capaz que ellos no la tienen o ya la tienen colocada en el parque, pero acá aparecería todo el grupo de atracciones de La Bella y la Bestia. Si tocamos al lado en los establecimientos, ya con el filtro opuesto, también nos van a aparecer todos los establecimientos de La Bella y la Bestia. Lo mismo para las decoraciones. Tocamos y van a aparecer todas las decoraciones que son solamente de la historia de La Bella y la Bestia. Eso está muy, muy bueno. Me encantó que hayan agregado esa opción. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ese es todo el contenido que vamos a tener en Disney Magic Kingdoms hasta el próximo 10 de diciembre y si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse y ahora también pueden ser miembros del canal. Está la opción de tocar el botón unirse al lado de suscribirse en donde van a encontrar tres niveles de miembros y todos con distintos beneficios que ahí pueden ver. Tenemos emojis, videos exclusivos, blogs, directos también exclusivos para miembros, para arquitectos, por ejemplo. Así que si les agrada la idea se pueden unir y apoyar el canal también de esa forma. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! 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 ¡Chau!